Saludos amigos de Cultivarte, que bueno que estamos Juntos otra vez como cada martes Para comenzar a desandar los senderos Del arte de cultivar y el Biogás como energía renovable Ha llegado también a las montañas Espirituales, hasta el municipio De Cabayguan y una de las fincas Ubicadas en el asentamiento Rural conocido como el Corujo Nos encontramos hoy y desde aquí Estaremos disfrutando de un Excelente paraje, conociendo como Se elabora en el cuidado Y protección también de nuestro Medio ambiente, vamos a conocer Sobre la diversificación de cultivos Que existen en esta finca Y con la familia también estaremos Conversando, la invitación está Hecha, usted acompáñenos Hasta el final Como decíamos al comienzo de nuestro Programa, hoy hemos llegado hasta el Municipio Espirituano de Cabayguan Pero de Cabayguan para allá, como decimos en Buen Cubano, hemos andado muchísimo Porque estamos muy cerca del Macizo Montañoso de Guamuaya, cuando Usted entra por Santa Lucía, ¿cuántos Kilómetros Roberto González? Buenas tardes y bienvenido Buenas tardes, ¿cuántos kilómetros hay que Caminar de Santa Lucía hasta aquí, hasta el Corujo? De Santa Lucía aquí hay ocho kilómetros Hasta el Corujo, ocho kilómetros Campo adentro Campo adentro de Terraplén Bueno, hemos llegado hasta la Caoba, una finca donde Roberto Nació Sí Aquí quienes vivían entonces, toda la Familia que le antecedió Sí, mi papá y mi mamá siempre vivieron aquí Desde que nací vivo aquí Podemos decir entonces que desde Cabrió Los Ojos es campesino Incluso en el vientre de su madre Siempre le ha gustado mucho el campo Las labores que se realizan en el campo Es un trabajo para el cual no hay noche No hay día Ya estamos levantándonos a las 3, 4 de la mañana Depende de las labores por supuesto que Realiza en la finca, ¿siempre le ha gustado mucho? Yo también me lo digo, yo nací campesino Y a mucha honra porque hay alguien que dice Guajiro, David, yo soy guajiro a mucha honra Y me gusta y quisiera poder vivir muchos años más Aquí en el campo Y ya le digo, el trabajo del campo Es un trabajo, no acaba de ser el mejor Pero yo no lo hallo tan malo tampoco Tan deshonorable A mí me gusta trabajar en el campo Aún cuando ya el paisaje que nosotros sí Hemos halagado muchísimo desde nuestra llegada ¿Le parece a usted muy cotidiano? Sí, claro Ya no le impresiona tanto Ya no levanto, me he puesto con él Ya no me parece La Caoba, siempre se ha llamado así este lugar Lo identifican el resto de las... No, en la Caoba, donde vive Roberto Toda la finca más o menos Esa es una tradición que todas tenían su nombre Y esta mi papá Le puso, esta finca la compró Él hace, bueno, mil años Eso fue en el año 50, por allá Y le puso ¿Y por qué? ¿Había mucha Caoba? Porque había mucho árbol de Caoba aquí Había mucho árbol de Caoba Lo fueron talando después y se fue Que yo incluso he sembrado en la portada Y no me nace para tener una... Intentando mantener la identidad del lugar No he podido lograr una, los animales ¿A qué cooperativa, Roberto, pertenece a esta finca? Esto pertenece a la cooperativa Sergio Soto A la Sergio Soto Y hoy, ¿cuáles son, de manera general Las labores que usted como campesino Mantiene todavía en la finca? Bueno, yo te diría que la finca es muy diversa Nuestro plato fuerte es el ganado Pero a partir de ahí sembramos cultivos varios De varios tipos Tabaco Tengo cría de carneros De puercos De gallinas De todo Uno tiene que hacer de todo en el campo Tener de todas esas crías Que son las que ayudan a uno a la economía ¿Qué características tiene el ganado que ustedes crían aquí? El ganado mío es un ganado racial Cebu o el mejor ¿Qué tiene la finalidad de la reproducción? Tiene la finalidad de fomentar esta cría Como ganado de doble propósito De carne y leche Principalmente de carne Pero estamos trabajando mucho con la genética Tratando de sacar un ganado lechero también Incluso ya hay sus muestras El ganado mío ha participado en ferias agropecuarias Y ha habido resultados De vacas dar 5, 6, 7 litros de leche Que la gente incluso ha dicho Hoy una vaca racial dando tanta leche Ahora es un trabajo genético Que hemos hecho Y que tenemos que seguir haciendo Para poder llegar a donde queremos Pero recientemente También tienen la introducción De energías renovables en la finca A través de un biodigestor Cuéntanos sobre esto ¿Qué tiempo lleva el biodigestor aquí? Bueno, eso es bastante reciente Ese trabajo del biodigestor Yo me inserté en un programa Que... La forestal Es un... Bueno, un programa Que no recuerdo No hubiera nombre Es protección a la cuenca del Tunicú Una cosa así en nombre Y entonces me dijeron que Que si quería montar un biobá Y yo Vamos a poner un biobá O biodigestor Y vamos Empezamos Eso me lo dieron por el proyecto ese Fue una donación por el proyecto Y ahí está funcionando Hoy lo utilizan ya Hoy lo estamos utilizando De qué manera En la cocina En la cocina En la cocina Y se imaginó usted alguna vez Porque de seguro Lo que sí conocía bien Era un fogón de leña Y luego la electricidad Al paso de los años Pero bueno Ya yo llevaba tiempo Atrás de esto Porque esto es un... Un gran invento Como digo yo Claro, además Muchos beneficios Muchos beneficios Y una cosa que no cuesta Que no... Que no basta Que... ¿Cómo lo tienen instalado? Bueno, está instalado Al lado de la vaquería Con la materia prima Sale de ahí de la vaquería Y ya de ahí Con la manguera Va a la casa Todos los días Se le echa su ración De materia prima Y agua Y ya Eso es lo que lleva Eso no lleva más nada que eso Entonces Ha notado los beneficios Que le aporta A pesar de vivir en el campo Y de seguir haciendo uso De las técnicas más tradicionales Otra cosa que... Que... He aprendido del biodigestor Es que tiene... Sus desechos Son muy buenos para fertilizantes Entonces tenemos fris ¿Y lo utiliza? Sí, ya lo estoy utilizando Ya lo he probado A pesar de lo que llevo Son dos o tres meses con él Ya estoy probando los fertilizantes Y estoy notando Que... Es un buen fertilizante El desperdicio del biodigestor Y hay que seguirlo aprovechando Y fomentando eso Bueno, pues a la caoba Hemos llegado Ya estamos conversando Con Roberto Ya nos ha recibido Toda su familia Y lo invitamos a usted A que no se vaya de la sintonía Que conozca toda esta finca Que llegue A través de la señal De Centrovisión Hasta el Corujo En el municipio espirituano De Cabayuán Seguimos Y por la caoba Finca que hoy visitamos Seguimos el recorrido En compañía de Roberto Su productor Y ahora mismo Nos encontramos En un lugar de la finca Donde se pueden visualizar La siembra De varios cultivos Roberto En la parte De los cultivos varios Cuéntanos Cuál es la variedad La diversificación De cultivos Que hoy están presentes En la finca Bueno En la finca Yo tengo una diversificación De cultivos Bastante amplia No en grandes extensiones Pero se siembra De todo Se siembra La yuca La caña Garbanzo Tabaco Frijol En su época Aquí se siembra De todos los cultivos Más o menos necesarios Para un campesino En la finca ¿Hay algún cultivo Digamos que es el fuerte De esta finca? El fuerte es el tabaco Siempre ha sido el tabaco Aunque ya se está sembrando En menos cantidad Pero bueno El fuerte siempre Mío ha sido El semillero y el tabaco Los destinos Bueno pues además Del autoconsumo De la propia familia Son las empresas estatales Acopio El tabaco Es para el Estado También Para la empresa Tabacuba Y así Un productor Para sembrar Todo tipo de cultivo Debe tener en cuenta Me imagino La época del año En primer lugar Porque no todos los cultivos Van en la misma época del año Pero además Las características Del lugar Las características Del suelo Importante también Háblanos un poco Cómo está estructurado Esto dentro de la finca Mira Estas tierras Son unas tierras Premontañosas Muy pobres Para la agricultura Más ganaderas Que agrícolas Porque son tierras pobres Como decían los ancestros Nosotros Sabanas Tierras malas Entonces ahí tenemos Que saber Los cultivos Que podemos sembrar Aquí el plátano El ajo La cebolla Eso no se da En estas tierras Son tierras muy pobres Para eso Pero bueno Nosotros como se están viendo Se dan Con su fertilizante Y su atención Tenemos que Sembrar Siempre tratando De cuidarlo más Al suelo Cuidar los arrastres A los suelos Para que no Improborezcan tanto Porque si sembramos A favor de la corriente Y los arrastres Nos acaban los suelos Nos quedamos sin suelo Hay que cuidarlos mucho Trabajar con Con los desechos De cosecha Con los abonos orgánicos Las partes más malas Del suelo Se le echa Su abono orgánico De la baquería Esto, lo otro Y vamos Anivelando las tierras malas Como dijo Martín Si el hombre sirve La tierra sirve ¿Qué extensión aproximadamente Tiene la finca? La finca tiene Tres caballerías Y media de tierra Siempre la ha trabajado usted ¿Siempre la ha trabajado usted? No, antes mi papá Después yo Y siempre se han dedicado A esta variedad de cultivos Es decir Las viandas Los granos Nosotros tenemos Como plato fuerte La ganadería Es el plato fuerte De nosotros En la finca Desde mi papá Y mi abuelo Y todo el mundo Pero también tenemos El tabaco Que fue Además Es una tierra Fértil Para el tabaco Y entonces Tenemos de todo Lo otro Falto consumo Y aportar siempre También es importante Dentro de una finca Dedicada a la ganadería La garantía De la alimentación animal Claro Eso es muy fundamental ¿Cómo lo sobrellevan aquí? Exactamente ¿Qué tienen Para que los animales Se alimenten? Bueno Yo por los animales Para la ganadería Incluso porcino Todo La caña Y la yuca Es lo que más utilizo Bueno Roberto Yo le propongo Que nos siga mostrando Toda la finca Las labores Que se desarrollan No desde el punto de vista Ya del surco Propiamente Sino también Otros trabajos Que tienen Aquí en la finca Y además Vamos a estar conociendo Sobre la energía A través del biogás Una energía renovable Que ya ha llegado Hasta aquí también Hasta la caoba Así que Ya estamos listos Para continuar Música Música Y ya está. La finca La Caoba, hasta donde hoy ha llegado nuestro colectivo de Cultivarte, es una finca de intervención del proyecto de manejo de la cuenca Sasa. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, para conocer más detalles nos acompaña nuestro especialista del programa, Emiglio Rodríguez, quien además está vinculado a este proyecto. Muy buenas tardes y qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros. Buenas tardes, amigas. Bueno, como bien tú decías, esta finca forma parte de un proyecto que trata del manejo integrado de la subcuenca Tunitgú y por extensión también, en el sentido general, de la cuenca Sasa. Creo que es una finca donde realmente se puede ver lo que es un manejo sostenible de un sistema de producción, donde se integran de forma armónica y funcional los cultivos agrícolas que se vieron, donde están precisamente una faja de cultivos que pueden favorecer la erosión, pero protegidas por una faja de caña, una cerca viva y después que aparece entonces el arroyo como forma de vida, como bien decía el productor de la finca y en definitiva de la humanidad, porque sin agua no hay vida. Los elementos que la naturaleza pone en función del hombre, pues también dependen del ser humano para poder mantenerlos, pero incluso para poder protegerlos. Y yo creo que de ahí también las funciones de este proyecto. Estamos en presencia de un bosque de ribera, de un bosque de galería, que realmente los bosques de galería no son patrimonio solo de la actividad forestal, bosque de galería en la agricultura, bosque de galería en la agricultura, por ello realmente tiene que ser el interés de la agricultura, la ganadería y la forestal, proteger, enriquecer y mejorar este tipo de formación, que son precisamente las formaciones que protegen los cauces de agua. ¿Y la salud del agua de estos lugares? Lógicamente, estamos en presencia de una finca donde la salud de agua, el agua este se puede tomar. Virgen prácticamente, como decimos en nuestro lenguaje. Es un agua filtrada, porque la filtra, los cultivos agrícolas, los filtra, la vegetación herbácea que hay entre la cerca viva y el cauce de agua, y prácticamente el agua lleva limpia aquí. Con ello se evitan los arrastros, con eso el absorbe de las presas, que a veces pensamos que la presa está llena de agua y lo que está llena es de tierra, absorbe, y precisamente la función de esta formación es esa. Sirve también de corredores biológicos, es decir, que brinda un servicio inestimable a la naturaleza y al hombre. Como esta finca, existen muchas otras, específicamente en este municipio de Cabayguán. Realmente el proyecto tiene varias fincas de intervención, tanto en áreas de pequeños productores como en áreas de cultivos forestales. Hemos hecho algunos programas, inclusive, referentes a esto, pero realmente en esta finca donde se integra la ganadería y se integra también el cultivo forestal, realmente es una panacea, es un ejemplo de cómo deben manejarse los sistemas si queremos que las próximas generaciones tengan suelo, tengan agua y tengan vida. Aprovecho la oportunidad que me da este hermoso programa para comunicarles que mañana, 2 de febrero, precisamente se cumple el 35 aniversario de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. Exhortamos a los técnicos agrícolas y forestales a que sigan este ejemplo. Manejo integrado y sostenible de los ecosistemas productivos. También queremos hablar que próximamente, el día 6 de febrero, se cumple el 26 aniversario del Servicio Estatal Forestal. El Servicio Estatal Forestal es el que rige la actividad forestal del país y es precisamente el que debe cuidar, proteger y manejar toda la riqueza forestal de la nación. Esa es su función fundamental. Bueno, pues la felicitación, por supuesto, en nombre del colectivo de Cultivarte, en ocasión de estos dos días tan importantes que ya se avecinan y sirva, pues este programa entonces también como homenaje a quienes todos los días hacen un poco más por esta conservación y la protección de nuestro entorno, que a fin de cuentas es también nuestra vida. Gracias a usted por acompañarnos. Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. 35 años trabajando para la agricultura cubana. En función del desarrollo agropecuario y forestal sostenible con equidad y sobre bases agroecológicas, promueve procesos de fortalecimiento a la extensión agraria, capacitación y superación de sus asociados. Por una agricultura sostenible en armonía con la naturaleza y la sociedad. Aniversario 35 de la ACTAP. Estamos ahora mismo a la orilla del cauce de agua que atraviesa la finca. Me decía que viene esta agua desde las montañas, Roberto. Y termina en un río también que hay próximo. Bueno, pues vamos a hablar primero cuánto beneficia para las propias actividades de la finca a la presencia de este cauce. Bueno, el agua, como decimos, es vida. Sin agua no hay vida y no hay nada. Estos arroyos son bastante fértiles. Por lo menos al lado de este que estamos, no lo he podido yo ni he dado a ver seco nunca. Por grandes sequías. Todo el año se mantiene con agua. Se mantiene siempre con agua. Entonces, aparte de los cultivos que regamos con turbina, tenemos también los abrevaderos de animales y todo eso que se aprovechen de aquí. También tenemos la forestación que tiene en su cuenca, aquí en las orillas, de árboles naturales de distintas especies. Por ejemplo, ¿cuáles son los más que abundan? Aquí como árbol que más abunda es el Ocuje. Un árbol muy bueno para construcción de casas de tabaco, de construcciones rústicas. Pero aparte está la manzana, está el guamá, la guásima, la llamagua. Hay muchos. Hay una diversificación grande de árboles. La palma real, que ni hablar de ella, que se ven, que es nuestro árbol. Y tratamos de protegerlo lo más posible, estas cuencas del río, evitando perder esto, perder el río. Porque si no cuidamos, el río lo perdemos, con los arrastres y con la deforestación, con mil cosas. Bueno, ¿y cómo específicamente, Roberto, hacen para poder cuidarlo? Por ejemplo, aquí vemos la caña, sembrada. Bien, Sergio nos explicaba que tenía una función la caña en esta parte. Cuando yo aro las tierras aquí cerca del río, siempre trato de hacer, como se pudo apreciar ahí con la caña, una barrera que impida los arrastres de tierra hacia el río. Y también, aunque chapeamos y limpiamos las malas hierbas, tratamos de dejar las posturas y tratamos de dejar árboles, aunque a veces no quisiéramos que hubiera tanto árbol, pero eso protege mucho el río. La sombra y eso protege mucho el río y tratamos de cuidarlo lo más posible. Pero además es hábitat para la fauna de este lugar. La fauna, los pájaros y de todo, el río es vida, esto es vida para todo el mundo, para todo el mundo. Bueno, pues yo le propongo continuar nuestro recorrido. Seguimos hoy desde La Caoba, una finca ubicada en las cercanías de Santa Lucía, exactamente en el asentamiento rural que se conoce como El Corujo, en el municipio de Caballuán. Bueno, para los televidentes estamos en presencia de un biodigestor, de los llamados biodigestores de membrana. Estos biodigestores tienen la ventaja de que son de muy fácil manejo para su montaje. Prácticamente es una zanja, es como ustedes pueden ver, una construcción bastante rústica y solamente es comprar la bolsa, traer la bolsa y montar el equipo, el biodigestor. Decirle que estos biodigestores se fabrican en nuestra provincia por la industria militar e industrial, lo que quiere decir que está al alcance de los productores, los consumidores que quieran hacer este tipo de instalación. Con ello, bueno, se aprovechan lo que pudiera ser un contaminante, que es el estiércol producido en la vaquería, es lo que alimenta este biogás y con ello se produce la energía para la construcción de los alimentos y también los biofertilizantes para el empleo en los cultivos. Decirle que este biodigestor ha sido fruto, primero, del empeño de Roberto en tener su biodigestor, que construyó la zanja, que inclusive construyó la estructura de afuera. La colaboración de la estación de pastos de un especialista que fue el encargado del montaje del biodigestor y la integración del proyecto del manejo sostenible de la subcuenca Tunicú y de la cuenca Sasa en general, que fue la inversionista de la compra de la bolsa a través del financiamiento de este proyecto. Y bueno, la participación también del proyecto Biomás en la transportación y en algunos elementos que componen también el sistema este de biogás, como es la manguera, la cocina, la olla arrocera. Es decir que gracias a la integración de todo este elemento, el productor y los proyectos, y el especialista de la estación de pastos, logramos ya contar con este biodigestor, humanizar el trabajo de la casa, mejorar inclusive su economía, porque la electricidad cuesta, el combustible cuesta, y realmente aquí lo único que cuesta es un poco de mano de obra, en la limpieza de la barquería, que en definitiva de todas formas había que hacer. Por tanto, recomendamos, bueno, todo el que tenga posibilidad de usar este tipo de biodigestor o otro tipo, porque hay muchos tipos de biodigestor para el tratamiento de los residuales y para la producción de energía, básicamente para la producción de sus alimentos, bueno, estamos a disposición de colaborar con todos los productores en el desarrollo de este nuevo empeño. Bueno, aquí estamos con Roberto nuevamente. Está en sus labores con el ganado que tiene en su finca, pero ha hecho un alto para poder conversar con nosotros y explicarnos precisamente aspectos relacionados con la crianza de este ganado, que tiene sus peculiaridades, Roberto, ¿verdad? Sí, claro, claro. ¿Qué tipo de ganado es? Este es ganado cebú, ganado racial cebú. ¿Qué objetivo tiene la cría de este ganado? Bueno, este ganado es un ganado de carne, se cría para carne, no es lechero, también existe al doble propósito, pero bueno, es un ganado de carne y se cría para fomentar esta cría para la carne y para dar sementales y vientres para otras crías, para que siga en fomento este ganado. ¿Siempre se ha dedicado a la ganadería? Sí, sí, siempre, desde mi papá y toda la vida en la finca he vivido esta ganadería. ¿Y con este tipo de ganado que tiempo lleva? Con este tipo de ganado. ¿Siempre ha sido...? Sí, somos criadores raciales del año 70. ¿Tiene peculiaridades la alimentación de este ganado respecto al que siempre le damos a las vacas? No, 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 no es que tenga que comer una comida distinta, sino que este ganado lleva mejor cuido para su desarrollo por edades y eso se mide en unos patrones que si es un ganado que se cría con hambre no va a dar los patrones que requiere para el final. ¿Qué tiempo debe permanecer este ganado? Es decir, ¿o la reproducción sucede aquí mismo? La reproducción es de aquí mismo, entonces nosotros vendemos la sembrera de los machos, ya como decimos nosotros, toretes, novillas... ¿Toretes, novillas se considera cuando tiene que...? Cuando la edad llega ya a 24, 30 meses, por ahí, entonces ya es la edad de, a veces antes, pero desde comercializarlo ya se registra. ¿Hoy qué cantidad tiene aquí en la finca? Tenemos 70 animales. ¿70? ¿Y todos aquí? Sí, todos en la finca. No, presentes no, presentes, hay un grupo de un pequeño grupo. Sí, pero lo que quiero decir, la vida la llevan todos a la vez, es decir, que no están separados los más jóvenes de... No, sí, claro, sí, sí, sí. Sí. La parte de desarrollo es desarrollo, el ganado nuevo, esto aquí lo que están viendo ya son vacas y novillas. ¿Le garantiza usted la alimentación aquí mismo en la finca? Sí, sí, la finca. ¿A través de qué? Yo lo que me estoy trabajando es con la caña, con la yuca, y es lo más que trabajo con eso, porque como la caña no es un alimento para leche, pero como este ganado no es un ganado específicamente para leche, me gusta mucho la caña y la yuca también, trabajo con ello. Es lo que estoy alimentando los comercios. ¿Todos tienen nombres? Todos tienen nombres. Algunos, por ejemplo, porque ya yo he escuchado algunos nombres por ahí. Es que lo llevan porque, mira, esa vaca se llama Ovinegra, aquella más clara se llama Bailarina, la otra, aquella de los tarros más largos se llama Mari, y así, todos tienen un nombre. ¿Siempre permanecen aquí dentro del corral o están en el potrero también? No, el ganado está en el potrero. ¿Pero duermen aquí? No, tampoco. ¿No? Todavía aquí no ha habido esa gran necesidad de que duerman a estar a un lado, hay lugares que hay más hurtos, pero no, aquí no, aquí el ganado duerme los potreros. ¿Y usted tiene ayudantes? Sí, tengo la descendencia, el relevo, el joven relevo ganadero que hay que irlo preparando, que es hembra, pero... ¿No le tiene miedo? Hay que prepararlo, no, no. Ella sabe que al ganado no se le puede tener miedo. ¿Y es un ganado noble? Es un ganado manso. El ganado se acostumbra a todo, con buenos modales, no se puede meter, uno no puede tratar el ganado, hay que tratarlo cariñosamente. ¿Qué quiere decir con buenos modales? Que no le puede dejar el golpe, que no le puede ir con violencia, porque entonces... ¿Responden a ciertos códigos cuando usted los llama? Sí, claro, sí responden. Claro, yo... Podemos hacer lo que pasa, hay otros muestras, yo tengo otros lugares, tengo ganado más manso, pero bueno, este es un potrero que estaba más manual, aquí trancamos este potrero. Digamos que cada campesino se entiende con su ganado. Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, o bueno, por traernos hasta aquí, hasta donde está el ganado, yo no paso porque yo sí le tengo miedo. Pero bueno, a usted, amigo televidente, espero que disfrute de estas bellas imágenes de este ganado que tiene aquí nuestro amigo Roberto, y ahora que no se vaya de la sintonía, que continúe con nosotros hasta el final. Y desde la finca La Caoba, en las cercanías de las montañas de Guamuaya, y por supuesto en compañía de mi amiga Mariposa, despedimos hoy nuestra cita de cultivarte. Recuerde que aquí volveremos por Centrovisión el martes a las 6 y 30 minutos. Yo espero contar nuevamente con su compañía. No falte. Vamos Mariposa. Vamos Mariposa. Vamos Mariposa. Gracias por ver el video